Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, se encuentran en este programa Con las Matemáticas Tú También Puedes El cual se transmite a través de TVDGest Que tiene como propósito conocer los diferentes métodos Que nos pueden llevar a la solución correcta De un problema matemático Y para ello nos acompañarán distintos alumnos De escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México Quienes nos dirán paso a paso Cómo resolver estos problemas Comenzamos Hola, mi nombre es Danae Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 69 César Uzcanguzcanga Mis compañeros y yo el día de hoy responderemos a una pregunta Pero antes me gustaría presentarlos Mi compañero Saúl ¿Qué tal? Y mi compañera Stephanie Hola, ¿cómo están? Como ya les comenté, mi nombre es Danae Y ahora les mostraré la siguiente pregunta Observa la figura y contesta lo que se te pide El triángulo ABC es semejante al triángulo MNC ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Inciso A Por el teorema de Pitágoras El segmento MN pasa por el punto medio del lado CB Inciso B Por semejanza, el segmento MN es paralelo al lado AB Inciso C Por semejanza, el segmento MN siempre pasa por el punto medio del lado BC Inciso D Por el teorema de Pitágoras, el segmento MN es paralelo al lado AB Como nuestra pregunta no necesita de fórmulas y operaciones Y no tiene métodos los cuales puedan ayudar a resolverla Nosotros presentaremos ciertos teoremas que son la base Como el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras El teorema de Tales dice Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados Se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado ¿Qué quiere decir? Que si nosotros trazamos una línea como lo es B y B' Se formará un triángulo semejante a lo que es A, A' y C Formando así una línea paralela con A y A' Y también formando un triángulo semejante Como lo es A' A' C ¿Qué tal? Soy Saúl Y antes de responder a la pregunta Considero necesario definir ¿Qué son los triángulos semejantes? Bueno, dos triángulos son semejantes Cuando tienen sus ángulos homólogos iguales Y sus lados homólogos proporcionales En este caso, como se puede apreciar Estos dos triángulos, a pesar de ser de diferentes tamaños Son semejantes debido a que La medida de sus ángulos internos es igual Y la medida de sus lados es proporcional De hecho, esto puede aplicarse incluso a un triángulo más grande que el original Ya que siempre y cuando la medida de sus ángulos sea la misma Y la medida de sus lados sea proporcional El triángulo será semejante Utilizando el teorema de Tales para responder la pregunta Podemos ver que los segmentos AB y MN son paralelos Ya que, si extendemos la línea Podemos notar que éstas jamás se van a cruzar Esto también explica el hecho de que se generen dos triángulos semejantes Como se puede observar, el triángulo CMN Es semejante al triángulo CAB Ya que sus ángulos son iguales Y la medida de sus lados es proporcional Por lo tanto, la respuesta correcta es B Por semejanza, el segmento MN es paralelo al lado AB Hola, me llamo Stephanie Y yo les demostraré por qué el inciso A, C y D no son los correctos Pero primero les explicaré brevemente qué es el teorema de Pitágoras El teorema dice En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos Esto nos ayudará a calcular la medida de los lados de un triángulo rectángulo Pero esto no definirá los triángulos semejantes Por lo tanto, comenzaré a descartar los incisos Inciso A Por el teorema de Pitágoras, el segmento MN pasa por el punto medio del lado CB Este no habla de semejanza Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver con tales Inciso C Semejanza El segmento MN siempre pasa por el punto medio del lado BC Este no habla de líneas paralelas Ya que tampoco cumple una de las características del teorema de Tales Por el teorema de Pitágoras, el segmento MN es paralelo al lado AB Esto lo dijo Tales, más no Pitágoras Entonces también estaría descartada Bueno, esta fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica Número 69 César Uscangos Canga Esperemos que les haya gustado No olviden dejar sus comentarios debajo del video Y tampoco olviden suscribirse al canal de Dejes Medido Espero les haya gustado Adiós Agradecemos el apoyo del Director General de Educación Secundaria Técnica Por la realización de estos programas Y recuerda que si tú quieres participar en ellos Coméntalo con tu maestro o tu director Porque tú serás nuestro invitado especial Y tú eres el protagonista Y recuerda que Dejes TV, TV Aprendiendo Gracias y no dejes de ver el próximo programa ¡Suscríbete al canal!